En verdad, se nota que lo disfruta. Sí, definitivamente, creo que eso se nota en la sencillez de este astro del fútbol a nivel mundial. Está a velo batón, y lo presenta Carlos, que es su hermano, y ahora viene la foto, la foto también con la gente del Sporting Crystal, y tenían razón, el que debió ser capitán para este partido, tuvo que ser Ronaldinho, pero son pequeños detalles que ojalá por ahí se pueda en su momento rezarcir, pero ya es muy tarde para esta situación, se tomó la foto con el Sporting Crystal, lo que sí me da mucha pena, y lo digo con toda sinceridad, la gente no ha respondido llenando el estadio Garcilaso de la Vega. Pensé que íbamos por lo menos a tener 25. Amigos, ha comenzado el partido, la tarde del papá, Ronaldinho, en el Cusco, jugando con la camiseta del Cienciano, Salazar, para salir en Cienciano, Diez Canseco, la suelta Pedro Diez Canseco, Reboredo, y Balamarca Acuña, hay falta, contra Alexis Rojas. Llegamos a todo el país, con la señal de gol Perú, Rebagliati, se la saca bien Salazar, Ramón Rodríguez, Ronaldinho, ahora Ramón Rodríguez, Carlos Lobatón, desde el fondo el Sporting Crystal, Reboredo, Renzo Reboredo, la pedía Carlos Lobatón, le dan la vuelta con Abraham, Recoge Brian Bernahola, en la salida del Sporting Crystal, Carlos Lobatón, Bernahola, lo marca Rodríguez, Carlos Lobatón, Reboredo, pelota de Carlos Lobatón al arco que responde Morales, Carlos Lobatón La va llevando Lobatón Ahora Alexis Cheput Lobatón que la pone con Rebagliati Renzo Cheput, Carlos Lobatón Balón para Rebagliati, Carlos Lobatón, pégale Lobatón, 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 Lobatón Lobatón, 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 Lobatón Con Lobatón, Lobatón, Lobatón Con Lobatón no Con Lobatón no Y se sonríe, y se sonríe Carlos Porque todo el movimiento, ahí lo vamos a ver Todo el movimiento fue aparentemente para el lado derecho del arquero Morales Ya Morales había jugado Y se la pone al palo izquierdo, mira, mira Morales ¿Y tú crees que le voy a decir algo a Lobatón? No, 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 no sea así, respetuoso El cienciano en la tarde del papá Carlos Lobatón, Pedro Aquino Lobatón, Cheput Lobatón, Lobatón, combina con Reboredo ¡No, no, 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 no para ade coloredero coño! Torero